Hola Ana, qué ganas tenía de estar aquí sentado contigo y mantener una conversación con una ciclista pro y top de las mejores de España. Cuéntame un poco tus inicios en la bicicleta. Con cinco años mi padre era ciclista profesional. Vino un hombre a la tienda, me dice tú quieres correr en bici y lo primero que le pregunté era de qué color era el mayor, porque claro, me tenía que gustar, si no, no lo veía claro y dije bueno va, vale. Me prepararon una bici rosa toda maquiada yo con cinco años y empecé a correr. Tu padre tenía bicicletas en una tienda y además había sido ciclista profesional también. Sí, él aún era, aún era ciclista profesional. A mí me viene ya de cuna. O sea que compartís carretera y todo. Era mi abuelo el que me sacaba. Ah sí, tu abuela. Cuando era un poco más mayor era él el que me sacaba a entrenar y cuando llegamos a algún puente, hay sprint arriba del repecho, haz un sprint. Y yo me moría ahí y me parecía súper duro, pero durísimo. Llegaba a entrenar y ahora a lo mejor lo veo y digo pero si esto es un puente. ¿Y te llevaba tu abuelo? ¿Cuántos años tiene tu abuela? Ahora 84. Hasta los 83 años estuvo montando en bici pero que nos íbamos a comer a su casa los sábados y me decía ¿hoy cuánto has hecho? Yo cien kilómetros, ochenta, ciento del dependencia. Yo he hecho más. Yo me he hecho 140 hoy con 83 años. ¿Te picaba en alguna? Sí, sí, sí. En lo más despacio ahora. Pero hacía más kilómetros que yo. Ahora ya, bueno, ya no puedo contar con él. Está bastante chungo. Ah, sí. Pero bueno, siempre queda ese recuerdo de los inicios de cuando él me acompañaba y eso. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿Cuál es tu primer acercamiento a la bici en plan profesional de que hoy esto va en serio? Recuerdo en el instituto que intentaba compaginar, porque también soy músico, he perdido el cello, y por la mañana iba al instituto, por la tarde al conservatorio, toda la tarde, y entre medias entrenaba. Entonces hablaba con los profesores, déjame salir antes, déjame esta hora que no venga, para poder entrenar y hacer de todo para que me cuadraran las horas. Me levantaba a las cinco de la mañana a estudiar y cosas así que a lo que yo digo uff. Bueno, yo paso de categoría juvenil a categoría élite, y el segundo, tercer año 2008, fue un año grande. De repente me veo en la carrera más importante del mundo, entre las mejores. ¿En el tiro de Italia? Sí, allí fue. Me veo allí y digo, uy, pero si soy buena. Estas son muy buenas, estas son las que ganan, y estoy yo aquí con ellas, en las etapas duras. Y mi seleccionadora me decía, ahora va a venir un puerto duro, y le pasaba, y yo, no sé, me encontraba bien, estaba ahí delante, y le decía por el pinganillo, oye, ¿dónde está el puerto duro? ¿Cuándo viene? Si yo sé, creo que es lo que hemos pasado. Ah, vale, vale. Y en ese momento dije, ostras, pues, a lo mejor, pues es buena. ¿Y cómo terminaste ese giro? Séptima, sí. Dicen que es la carrera más bonita del mundo. Sí, es la más bonita, la más dura. ¿Y por qué dicen que es la más bonita? Porque es increíble, es lo más duro que hay, no sé. Hay muchos puertos, los paisajes, los recorridos, Italia, Italia es tres personas. Y te quedaste nada más a pocos segundos de las medallas, ¿verdad?, del podio. Sí, me queda poquito. Yo creo que, porque no era consciente de lo bien que iba. Si en aquel momento supiera lo que es ahora, yo creo que hubiera hecho mejor. Pero vas adquiriendo experiencia, y al final te encuentras con que estás en el top, y que puedes seguir, y que incluso vas a los Juegos Olímpicos, que disfrutas de una aventura. Sí, la pena ha sido, bueno, pues he pasado muchos años de lesiones, y se ha hecho muy dura. Muchas, muchas, muchas lesiones, operaciones. Esto en la caída fue un fuerte, ¿no?, en 2007. Sí, me rompí la cadera, y a raíz de ahí me operaron tres veces de la rodilla, cuando estaba bien me rompí la mano, todo eso fueron tres años, y fue una época muy dura. Wow, y aún así, continúas. Es que yo cuando alguien me dice, no vas a poder, yo puedo. Yo digo, sí que voy a poder, ya lo vas a ver. Y cuando además me dicen, tú no vas a volver a matarte en bici, con la pierna así, es imposible. Y digo, pues ya verás como sí. Y luego cuando llegas le dices, ¿ves como sí podía? Claro, ¿ves? Te lo dije. Es mi frase, te lo dije. Y bueno, cuéntame estas últimas experiencias que has tenido, campeonatos de España, muy bien en el 2013, muy bien en el 2014. Sí, este año, bueno, he pasado un virus, no ha sido el año que... Parecía que iba a ir todo bien, también de equipo, un equipo de los más grandes, de los mejores del mundo, pero bueno, tenía que pasar el virus y parecía que iba a perder el año. Cuando todo el mundo me decía, ya este año lo tienes perdido, yo dije, no. Aquí está la otra vez. Me voy a recuperar y voy a estar en el mundial. Y estuve, estuve ahí dando la cara, hasta falta de cuatro kilómetros para meta, que bueno, faltó un poquito, pero teniendo en cuenta el año que he llevado ha sido muy bueno. Y fuiste la primera española que has ficado al final. Sí, sí. ¿Qué cosas has sacrificado, qué cosas has dejado de hacer por estar siempre encima de la leche? Me pierdo todo lo que hace una persona normal. Soy un poco la rara. Cuando mis amigas quedan para cenar, para ir aquí, para ir al cine, para ir allá, muchas veces no puedo ir porque estoy entrenado mucho, estoy cansado, al día siguiente tengo que entrenar y no puedo estar cansada, no me puedo aguantar tarde. Es difícil, pero siempre hay gente que está y sabes de verdad quiénes son los amigos de verdad. Los amigos de los deportistas son especiales. Sí. Tienen que serlo. Todos los que hablan de los valores del deporte, ¿no? El sacrificio. ¿Qué es para ti sacrificio? ¿Qué tienes que sacrificar? Pues tienes que sacrificar a mucha gente. Tienes que sacrificar, tienes que hipotecar tu vida por el deporte. Esfuerzo. ¿Qué es para ti el esfuerzo encima de la bici? Superarte día a día y llegar a conseguir los retos. Superación, ¿no? Te caes y quieres superarte y te dicen que no puedes y vas a superarte y vas a volver a montarte. Estuve un mes entrenando con la mano rota y estaba entrenando. Tres horas, cuatro horas, cinco horas subiendo puertos. Tenía un dolor increíble, pero yo ahí... Constancia. Que no hay descanso. No hay descanso. Constancia. ¿Por qué? Pues que no hay descanso. ¿Y si te irías entrenando? Claro. Algún día se descansa, pero muy poquitos. ¿Y aparte de la bici? ¿Entendrás más cosas? ¿Hacías otra preparación? Sí. Estudio medicina. ¿Y encima de la bici también has estudiado? Lo he intentado, pero no se puede. ¿Con cascos? Sí. He intentado poner una grabadora mientras voy entrenando, pero no se puede. El tiempo de bici es para que la cabeza esté pensando en la bici y en las series, en el pulso, en los vatios, en los kilómetros y en la velocidad. Bueno, Ana, ¿qué significa para ti que una empresa tan importante y prestigiosa como Mastercard se une a tu reto y te apoya? Pues es un aliciente muy importante, porque después de todos los problemas que he tenido y las dificultades para seguir con el deporte, pensaba que lo iba a tener que dejar y que Mastercard se une a tu reto, para mí no tiene precio. ¿Alguna anécdota divertida que te haya pasado, algún viaje, estos con los apuntes, con las bicis? No, porque una bici es complicado. Y más cuando llegas a un aeropuerto, que normalmente hay carros para llevar las bicis, pues una vez llegué a uno en que no había carros. Y normalmente llevo la bici en una maleta con ruedas, pues ese día la llevaba una maleta sin ruedas. Se ponía a nevar, entonces claro, yo con una bici, con mi maleta, con la mochila, la bici en una caja sin ruedas y todo mojado. Tenía que haber venido a casa y aparecí en Venecia, con una bici, que no sabía qué hacer. Digo, yo iba aquí, ¿qué hago? Bueno, y una experiencia única que hayas vivido en tu vida y que te gustaría recordarla. Una experiencia única para mí, cuando mi abuelo se venía conmigo. Es algo que yo no hay muy poca gente que ha podido hacer eso. Cuando nos hemos ido mi abuelo, mi padre y yo, los tres... Tres generaciones en bici. Sí, sí, los tres juntos y... Ha sido único porque ya no se va a volver a repetir y me emociono cada vez que lo he hecho. Qué bonito. Pues muchas gracias Ana, ha sido un placer hablar contigo, me ha encantado la conversación. Y bueno, te deseo mucho fuerte en tu futuro y estoy seguro que vas a conseguir lo que te propongas. Muchas gracias a ti.